¿Cómo está la banda? Oye Vito Manuel, tú no sabes hablar inglés, tú solamente sabes decir el americano, te busco y tú le dices que no porque tu inglés es de try one, de try one y one, two, three. Oye Vito Manuel, nunca te acerca la muñeca porque tú no sabes hablar inglés. Amigos, bienvenidos a otro podcast. ¿Cuál otro podcast? El cierre de temporada, de la quinta temporada chingado. Se dice fácil, pero ya son dos años y medio haciendo esto con un chingo de cariño y con un chingo de disciplina y de constancia. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a los suscriptores que nos vienen apoyando durante estos dos últimos dos años y medio. Neto, gracias. Gracias. Como siempre les digo lo mismo de siempre, corran la voz, apóyennos. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo donde dice suscríbete y vámonos recio, vámonos recio. Los invitamos también a que nos dejen comentarios en YouTube, que es algo también importante. Siempre interactuamos con ustedes, les contestamos, les damos like y a veces hasta sacamos comentarios de ustedes aquí en YouTube. Y hablando de eso, ahorita vamos a entrar a eso. Pero antes les quiero decir también que tenemos el Patreon, el círculo de amigos de cómo está la banda. En Patreon.com diagonal piropendaz, que por cierto, estén pendientes porque vienen unas cosas diferentes y unas promociones fuera de onda en este Patreon. Estén pendientes en las próximas semanas. Y ahora, como estábamos hablando hace ratito, nos vamos a un par de comentarios de YouTube que nos dejaron un par de cuates o fans o colegas que siempre están pendientes del contenido de aquí, del canal. El primero es de Juan Germán Jiménez. Saludos mi carnal, ya te conocemos, te hemos visto en conciertos. ¿Qué manera de iniciar la semana con Pepe Terán y Chava Moreno? No solo fue conocer parte de la historia de la Caja de Pandora, sino enterarnos que regresan con nuevo disco. Simplemente sensacional, que continúen los éxitos del podcast. Un abrazo y saludos peligrosos. Gracias Juan. Juan, sí, pues sí, definitivamente. Por eso consideramos importante tener la posibilidad de entrevistar juntos a Pepe y a Salvador, porque prácticamente son los colaboradores de este disco, aunque van a tener músicos en vivo, entre ellos el Ripsick, baterista fundador de Dangerous Rhythm. Y creo que van a sonar en vivo con muchísima potencia. Gracias por dejarnos este comentario y un abrazo y un saludo a ti y a toda tu banda. Y este es First Erika. First Erika. Este a mí en lo personal me gustó mucho. Esta vez el regalo llegó en caja. ¿Qué chingonería de entrevista? Se me está volviendo un hábito muy chingón bajar el podcast desde Spotify y escucharlo para no sentir el tráfico. Luego me quedo con la duda de ver a los entrevistados y me receto el YouTube también. Hay adicciones que no destruyen, sino que alimentan y ya no vivo sin mi dosis semanal de cómo está la banda. No mames, ese comentario está de poca madre. Gracias Erika. La neta, muy, muy chido. Y también hemos tenido varias personas que nos comentan que lo escuchan en Spotify y luego lo ven en YouTube. Pero tu manera de redactarlo y tu manera de proyectar lo que sientes, de verdad que se agradece, mano. Le da mucho sentido a nuestro trabajo y a lo que hacemos. Y sí, mucha banda escucha Spotify porque hay más contenido, hay más música, agregamos música al final. Entonces se vuelve muy interesante, sobre todo es un gran acompañante a la hora del tráfico y a la hora de estar manejando. Qué chido. Pues gracias a Juan, Germán, Jiménez, que ya lo conocemos y lo queremos mucho. Y a ti, First Erika. También muchas gracias por habernos escrito. Amigos, por esta ocasión los saludos están patrocinados por Optimum 7, una compañía de marketing y tecnología digital. Los invitamos a que se suscriban a su canal de YouTube, youtube.diagonaloptimum7. Porque la verdad tienen mucho contenido que es muy informativo, especialmente si tienes alguna empresa que hace negocios en el mundo digital. Además, mi hijo Juan Pablo colabora con ellos. Así que los invito a que se suscriban al canal de Optimum 7. Les dejo aquí el link aquí abajo, porque al apoyarlos a ellos nos apoyas a nosotros. Amigos, traigo saludos a un cubano que afortunadamente lo voy a conocer el próximo sábado. Él se llama Jorge Lian García Díaz, mejor conocido en el mundo de la música como Jorge Camancola. A mí me gustó muchísimo, porque es tremendo rebelde, contestatario. A raíz de una rola que sacó hace unos meses que se llama Abajo Todo, se tuvo que mudar a Madrid. Pero me gustó muchísimo su onda. Es más, realmente me gustaría hacer una colaboración con él. No tanto con Piro, sino Ritmo Peligroso y Camancola. Creo que podríamos hacer algo muy padre, algo muy interesante, algo muy bonito. Me pareció un gran músico, un gran compositor, con muy buenas letras. Él no cree en las etiquetas. Igual le da por el rap, por el rock, por el reggae. No es un músico predecible. Toca muy bien, de poca madre. Rodeado de grandes músicos, de gente de muy buen nivel. Compone muy chido. Y además, su voz tiene una personalidad contundente. Se los recomiendo, escúchenlo. Aquí abajo les vamos a dejar el link. Dos canciones en particular me capturaron. Con la lengua afuera y Abajo Todo. Tremendas rolas de protesta. Con los huevos bien puestos, Neto. Porque no es fácil, sobre todo, haber lanzado un Abajo Todo viviendo en Cuba. Y en la Cuba de ahorita, que ya cada vez la dictadura es más dura y más intensa. Así que todo mi respeto a Camancola. Lo voy a conocer próximamente. Espero que nos hagamos grandes amigos. Y espero poder colaborar con él en algún dueto con Ritmo Peligroso. A mí, en lo personal, me daría muchísimo gusto. Espero que a él le interese. Yo tengo por ahí una rola media guardada. Porque las canciones tienen su momento. Que se llamen Las Prisiones del Mundo. Y se me ocurrió que podría ser un buen tema para hacer una colaboración con Camancola. Pero bueno. Y ahora nos vamos hasta Aguascalientes a saludar a los imperfectos. Me gustó muchísimo ese nombre. Ellos se llamaban El Azote. Pero en 2018 se volvieron dueto. Con Abraham Velasco en composición, bajo, guitarra acústica, coros y loops. Y Alejandro Vázquez en voz principal, melódica y cuentos. Está poca madre. El CD está grabado de primera intención. O sea, al chilazo. Pero suena muy bien. Saludos hasta Aguascalientes a este dueto. Muy interesante. Tienen una fusión medio folclórica, acústica con rock. Y letras, desde mi punto de vista, muy inteligentes. Rolas como La Caja. Fíjense qué casualidad en este podcast. Y la substancia me parecieron buenísimas. Aquí abajo les dejamos el link para los imperfectos. Disfruten esta música hidrocálida. Que me pareció sumamente honesta. Y amigos, gracias a Optimum 7. Los saludos de esta semana fueron para Jorge Camancola. Cubano que está en Madrid. Hasta Madrid. Y por otro lado a los imperfectos hasta Aguascalientes. Entonces, acérquense a ellos. No se van a decepcionar. Les recuerdo que no se olviden suscribirse al canal de Optimum 7 en YouTube. Punto com. Diagonal Optimum 7. De todos modos, aquí van a estar los links. Como siempre, todos están aquí abajo. Y saludos al fan de esta semana que se llama FJ Bush. O no sé si FJ Bush. Pero bueno, lo que sea. Yo digo que es FJ Bush. Carnal, gracias por tu apoyo, por tu cariño. Te mandamos un fuerte abrazo en nombre de Piro, Juan Pablo y todo el equipo de Cómo Está La Banda. Y ahora nos vamos a ir a unas recomendaciones. Amigos, yo no sé por qué sigo diciendo recomendaciones cuando últimamente solo estoy recomendando una sola cosa. Y el otro día, un querido amigo del podcast, que también pertenece al Patreon, Sergio Castro, que realmente es una persona muy culta del rock and roll, una persona que ha leído muchísimo, que a mí verdaderamente me ilumina con sus e-mails y con sus cosas. Él también es tremendo y es como un IT, yo creo, una persona que trabaja mucho con computadoras, con sistemas y todo eso. Y él hace análisis de los podcasts que hemos hecho y me dice lo que he recomendado, lo que no he recomendado. Y de pronto me escribió hace unos días y me dijo que yo nunca había recomendado a Santana, que nunca habíamos recomendado a Santana en Cómo Está La Banda. Y yo dije, no hombre, pues qué pasó. Entonces, quiero dar gracias a Sergio Castro hasta Tijuana por haberme recordado eso. Bueno, más bien él es de Tijuana, pero vive en San Diego. Un saludo, carnal. Y estuvimos intercambiando cuáles eran nuestros discos favoritos y yo le dije que si yo iba a recomendar un disco, tenía que recomendar el Vive Santana. Este disco salió en 1988. Fue donde Ritmo Peligroso tuvo el honor de abrirle en el No Camp de León, Guanajuato. Pero no es eso, es que es un disco que celebra los primeros 20 años de su carrera. Y es un disco sumamente variado, con una cantidad de propuestas musicales, con ese Santana del principio, con rolas como Everybody's Everything, Black Magic Woman, Gypsy King, Guajira. Y de pronto entra una rola que se llama Bámbara, que es como un ensamble de percusión de santería. Y realmente, y por ahí de pronto viene una versión en vivo de Europa que es majestuosa. También viene una versión de Evil Ways y tienen una serie de momentos de percusión en vivo, unos de ellos en París con el Orestes Bilató en los timbales. A mí me parece una joya ecléctica porque no es solamente una etapa de Santana, es música capturada durante 20 años de estar tocando en vivo y de estar haciendo música en estudio. Este disco, este CD doble, venía con este booklet maravilloso, esta es una foto de Santana en Woodstock, con muchos escritos de Santana sobre las canciones, fotos de Bill Graham, que fue el que los llevó a tocar a Woodstock, el que los apoyó en esos primeros años en el Fillmore, que tuvo mucho que ver con Santana y lo ayudó muchísimo durante toda su carrera. Aquí está la primera versión de Santana, donde está Michael Strieff, Greg Rowley, el bajista David Brown, que ya falleció, Santana. Y bueno, les recomiendo que se acerquen a este disco en Spotify o en su plataforma. Aquí tengo esta foto, precisamente donde estamos con Armando Peraz en San Francisco, no sé si ahí nos pueden ver. Este soy yo, este es Oscar Salazar, que fue nuestro guitarrista por unos años junto con Marcelo, y este es el grandísimo Avi Michel. ¿Ahí estamos? Y aquí está la dedicatoria del disco, donde Santana dice, me da muchísimo placer dedicar esta música a mi verdadero amigo y hermano, Armando Peraza. Él ha traído a esta banda un estándar supremo, no solo en música, pero sino en todas las facetas de su vida. Su vitalidad y su fuerza son cualidades que yo siempre voy a atesorar y me alimentarán. Con amor, Carlos. Y aquí está esta foto de Armando Peraza de joven. Pues sí, yo estoy convencido que Peraza, con todo su conocimiento de ritmos afrontillanos, y él tocaba la percusión desde en Cuba, mucho antes de exilarse, y tocó con varios proyectos, hizo muchos discos. Cuando entró con Santana, estoy seguro que iluminó la mente de toda la banda con el conocimiento sobre la percusión afrontillana que traía. Y entonces este disco del 20 aniversario se lo dedica a él, y aquí también hay un agradecimiento muy bonito a Bill Graham, como les comentaba. Esta es la portada, es un CD doble, que estoy seguro que son aproximadamente dos horas y media de música. Escúchenlo. Viva Santana, de 1988. Disco que celebra los primeros 20 años de su carrera. Me acuerdo que de pronto en la rola de Europa se avienta un sustain, así de casi, y se ve que se pega en un ampli, y se queda el sustain ahí con toda la percusión a todo lo que da. No me acuerdo, banda, pero yo calculo que fácil, unos dos minutos, un minuto y medio. Y es una cosa tan salvaje, tan bonita, tan sensible a la vez, que a mí me parece uno de los momentos memorables de la música en vivo que he escuchado a lo largo de toda mi vida. Recuerden acercarse al Viva Santana. Y gracias, Sergio, por recordarme que tenía que recomendar al maestro, que tiene miles y miles de discos, podríamos recomendar varios. Amigos, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre estoy ahí conectado y me encanta que me escriban y me comenten, siempre les contesto. También les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, solamente tienen que hacer clic aquí abajo. Y únanse al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com, donde les recuerdo que vienen cosas interesantes y noticias interesantes en las próximas semanas. Estén pendientes. Recuerden que todo el merchandise de Ritmo Peligroso y de cómo está la banda y del disco The Ordinary Man de Piro, el que acaba de salir hace poco mío de Solista, todo eso y también muchas otras bandas de rock en español lo pueden encontrar en bonustrack.shop. Y como siempre les recuerdo que abajo están todos los links. Los invito a que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube para leerlos aquí en el podcast. Y les recuerdo que este es el último episodio de esta quinta temporada. El próximo lunes 21 de noviembre, además de que es el cumpleaños de mi hijo Juan Pablo, y fue una casualidad, ¿eh? No creen que lo programamos así. No hay podcast porque siempre dejamos un lunes de descanso entre temporada y temporada. Y regresamos el siguiente lunes, que no me acuerdo, creo que es el 28 de noviembre, con el episodio número 126, que es el primer podcast de la sexta temporada. Así que estén pendientes, amigos, síganos apoyando, sigan cerca de nosotros, que nos da mucho gusto escuchar sus comentarios y sentir su apoyo. Y ahora, amigos, cerramos esta temporada con un ícono del rock mexicano, con una leyenda del rock mexicano, que al menos los que somos considerados veteranos andábamos en pañales cuando este caballero estaba haciendo rock and roll. Y estoy hablando de Rafael Acosta, mejor conocido como Rafa Acosta, fundador, baterista de Los Locos del Ritmo. Rafael Acosta, pionero del rock and roll en México, es una leyenda. No nos queda la menor duda. Con más de 60 años de trayectoria, es baterista y fundador original de Los Locos del Ritmo y autor de su más exitoso tema, Tus Ojos. Acosta tuvo mucho que ver con el distintivo del estilo rítmico y salvaje del grupo, así como con el fino y peculiar sonido del guitarrista original Jesús González. Gran compositor como lo es, nunca ha dejado de estar en activo. En los años 70 fundó primero Los Locos y después Mr. Loco. Yo me acuerdo que a finales de los 70 estaba ahí medio pegando Mr. Loco y fue cuando yo lo conocí. Llevo muchos años de conocerlo. Mr. Loco, banda con la que compuso y grabó temas originales de folk latinoamericano con rock psicodélico y funk. En los 80 compuso música para cine y TV. La música de su autoría ha aparecido en más de 12 películas mexicanas y americanas. Con gran carisma, desde los 90 interpreta en vivo, con músicos invitados y él en la voz. Los éxitos inmortales de Los Locos del Ritmo, que aún hacen bailar a tres generaciones y abrieron camino a muchos rock and rolleros nacionales. Yo diría que más de tres generaciones, porque tres generaciones más o menos nos tocan a nosotros a ritmo peligroso. Yo diría que Los Locos van por cuatro o cinco generaciones, pero bueno, eso decía su biografía. En 2022 da un vuelco profundo y renace como Rafa Acosta para editar el EP Rafa Acosta y sus Amaneceres. Hermoso indie rock potente, de sonido totalmente siglo XXI, con letras reflexivas y melancólicas. Por cierto, amigos, cierro esta entrevista comentándoles que este EP que va a lanzar con Rafa Acosta y sus Amaneceres está pensado lanzarse la segunda semana de diciembre en la Ciudad de México en un foro bastante conocido de la colonia Roma. Próximamente será anunciado en sus redes sociales, las cuales ya saben que están aquí abajo. En el momento en que a nosotros nos pasen la fecha, nosotros también la vamos a compartir con todos ustedes para que vayan a apoyar a Rafa Acosta y sus Amaneceres en la presentación de su EP. Así que, ni más ni menos, nos vamos a Entre Amigos y Vinilos con Rafa Acosta. 5, 4, 3, 2, 1, mi querido Rafael Acosta, baterista, fundador de Los Locos del Ritmo, tú sí eres, hermano, un ícono del rock mexicano, un tremendo fundador, un pilar. Desde principios de los sesenta, si no me equivoco, una cosa así. Entonces es cuando yo digo, a mí me dice que yo soy un pilar y que soy una leyenda. No, mano, leyenda eres tú, hermano. Bueno, pues es que mira, en 1958, cuando yo cumplí 16 años, porque yo te juro que alguna vez fui joven, escuché, ya andaba muy inquieto con eso del rhythm and blues, el rock and roll, el blues, con todo esto. Y descubrí una estación de radio, en un radio que me regaló mi madre de Galena, desecho de la Segunda Guerra Mundial. Descubrí una estación de Alabama, la parte más sur de Estados Unidos, y descubrí una estación de radio que tocaba blues. Y como me clavé en esa estación todas las noches hasta oírla, me tocó vivir en carne propia, escuché en carne propia, el puente que existió entre el blues y el rock and roll. Es un ritmo extraño, raro, maravilloso que se llamó rhythm and blues, que al mismo blues, los cantos, los lamentos negros de los que eran esclavas, entonces esclavos en las plantaciones, de pronto le empiezan a meter ritmo, cambia todo eso. Y por eso te mandé esa canción de Fats Domino, porque es la primer canción de rhythm and blues con una fuerte y clara tendencia hacia el rock and roll. Al rato platicamos eso, pero qué tremendo lo que estás diciendo. Continúa mi querido Rafa, por favor. Bueno, pues a partir de ahí, yo siempre fui mal estudiante, pero cuando descubro esa maravillosa música, que era lo que me llenaba total y absolutamente, yo decreté a los 16 años, era un escuincle, decreté que yo iba a ser músico. Ya fuera con el grupo que tenía actualmente, que era una ilusión para mí los locos del ritmo, o con quien fuera, pero yo quería, y quería exactamente tocar esa música que oía ahí en el radio, ese que me dio mi madre. Y pues seguí oyendo eso, fue evolucionando, de pronto deja de llamarse rhythm and blues, agarra una tendencia más clara, y se vuelve rock and roll. Alan Freed, por ahí de 1963-64, él tenía un programa en, no recuerdo en dónde ahorita, entonces su programa era local. Allí en, ahorita me recuerdo en dónde. No, no, espera. Está aquí con nosotros, debemos de comentar que nuestra querida Patti está aquí, asistente, muy querida, está, gracias a ti Patti, porque Rafa está aquí y eres su personal manager, lo estás ayudando, bienvenida, ¿cómo está la banda? No pasa nada. Gracias, hola, gracias a ti. Aquí todo es completamente casual y sin bronca, no tenemos que aparentar absolutamente nada, es un placer tenerte aquí con Rafa. Qué emoción, Piro, tú no sabes que yo te sigo desde que tengo 13 años, pero eso lo contamos otro día, nos emociona mucho estar contigo en tu programa. Qué chido, qué chido. Pero aquí en la estrella es Rafa, así que. Así es, que venga. Dices que iba a estar incógnito, pero ya vale. Ya te saqué a balcón. Te digo, Alan Freed tiene, en Atlanta, creo que es Atlanta, tiene un programa local de radio que se vuelve muy popular, y entonces él tenía su estación de radio en una estación de radio para público blanco, porque, bueno, desde siempre, todas las ciudades, toda la vida en Estados Unidos estaba dividido en blancos y en negros. Así es. Habían hasta divisiones en las calles y había lugares que los negros no podían entrar. En los camiones. Exactamente, entonces, este, el programa de Alan Freed empieza a tener mucho éxito, porque ahí entre los discos blancos que toca él en su estación, eso lo dice en su libro biográfico, que lo he leído dos veces, empezó a meter, él tenía un amigo que tenía una estación, una tienda de discos en el lado negro, y iba con él y veía cómo los negros se alocaban con ese rhythm and blues que estaba procesándose, y de pronto, este, empieza a meter uno que otro disco del mercado negro, lo empieza a meter, sin decir, obviamente, que es un disco negro, lo empieza a meter, hay una canción muy emblemática que fue la punta de lanza de todo este crossover que se hizo entre los negros y los negros y los blancos, es una canción muy emblemática de un grupo de color, que se llama Los Chibum, los Cruts, los Cruts, bueno, y también recuerdo, hijo hace tanto, es una canción que se llama Chibum. Chibum. Chibum, en su programa, lo platica en su libro. Life could be a dream. Los Chorts. Chibum, es la mente sin anunciarla, obviamente, porque era, los Chorts, era un grupo de color, la mete, y él lo platica en su libro, que el día que la metió así, sin avisar, el público blanco, que escuchó esa canción tan maravillosa, lo obligaron a que la tocara nueve veces en su programa, la volvían a tocar, y volvían a pedir, o sea, para los blancos fue así, como el descubrimiento del fuego, esa canción, y la adoptaron sin saber que era una canción del mercado negro. Entonces, Alan Free, empezó a meter una que otra cancioncita del mercado negro, ahí entre sus discos de Presley y de todo esto, entonces la estación se hizo muy popular, al grado, y era una estación local, de Atlanta, entonces, al grado de que esa fama del programa de Alan Free, llega a Nueva York, y entonces una compañía. Que se calle, a ver si le podemos hacer señales a Alan Free. Y lo mandan llamar, que se venga a Nueva York con su programa, porque querían repetir el éxito que tuvo Alan Free, ahí en su pueblo, repetirlo en Nueva York. Se ponen de acuerdo, se va a Alan Free de Nueva York, se lleva todos sus discos, y entonces platica que en el camino, en el avión, va pensando, Híjole, yo tengo que llevar con algo novedoso, aparte de la música, pues para armarla bien en el programa de radio que voy a tener, y entonces pensando, pensando, decide que le va a poner a esa música, le va a poner rock and roll. Rock and roll era una expresión negra, en la que cuando estás con tu chica, y te ruedas por el jardín, o en la alfombra de la sala, es hacer rock and roll, es girar. Y entonces llega a Estados Unidos, con su ritmo nuevo, que él inventó el nombre, y llega con el nombre de rock and roll, con su música nueva. Y llega a una estación de radio blanca, y llega con los discos negros, que ahí no había tanta discriminación. Y bueno, Alan Free se volvió el monstruo del radio, a partir de entonces, durante muchos años. Repítelo su nombre, Rafa, por favor, ¿cómo se llama él? Él se llama Alan Free. Fue como el gran DJ que lanzó verdaderamente el rock and roll. Sí, que con un engaño, engañó a un país entero, y que se volvió locos por esa música que él bautizó como rock and roll. Qué interesante. Imagínate, mira, yo tengo el disco original de Bill Haley y sus cometas, de Rock Around the Clock. Claro. Ese disco salió antes de que Alan Free se fuera a Nueva York. Bueno, yo tengo el disco original, americano, y antes decía ahí, pues qué género musical era y todo, y el disco de Bill Haley dice Rock Around the Clock, y acá en el género dice Foxtrot with Vocal. O sea, Rock Around the Clock lo bautizan como un Foxtrot porque todavía no existía el nombre de rock and roll para esa música. Es interesantísimo todo eso. Totalmente. Rafa, una vez hablé con Batis, otra vez con Ricardo Ochoa, que son más jóvenes que tú, pero yo quisiera saber, ¿tú crees que el rock and roll realmente lo echaron a andar el Chuck Berry, el Jimmy Reed y Little Richard? ¿O alguien falta por ahí? A ver, perdón. ¿Quiénes lo echaron a andar? ¿Quiénes lo echaron a andar? ¿Tú crees? Jimmy Reed, Little Richard y Chuck Berry. ¿Tú crees? Bueno, para mí, el rock and rollero más cañón que tiene el sonido más rock and rollero de todos, para mí es Little Richard. Es que la voz que tiene, digo, no menosprecio a Chuck Berry, Chuck Berry es maravilloso. Sí, la quitó también. Ahí también, pero a mí el que me mueve el tapete es Lee Richard. Su voz, su imagen, la banda que tiene, trae cuatro saxofones, guitarra y bajo y batería. O sea, jamás se había oído esa, aunque Fats Domino tenía también cuatro saxofones, pero Fats Domino es tú un poquito más Rhythm and Blues. Y Fats Domino, bueno, pues ya después se vuelve muy rock and roll, como la canción que salió. La canción que te mandé. Pero para mí, Ricardito, es el estandarte del rock and roll. Sí, tremendo. Sí, su actitud y todo era increíble. Estaba precisamente checando que esa canción tuya de Fats Domino, que ya después, eso es más al rato, es del 59. Y Tutti Frutti, que era una canción para mí maravillosa de Little Richard, es del 57, el año en que yo nací. Entonces era verdaderamente, o sea, la letra y todo era. Debe de haber habido una revolución musical a finales de los años 50, a principios de los 60, con todo esto del rock and roll, ¿no? Sí, bueno, déjame decirte que, este, que, ¿quién está hablando de Little Richard? Sí. Sí. De Little Richard. Este, déjame decirte que Little Richard, cuando empieza su carrera, empieza en otra compañía, haciendo un poquito de lo que en Specialty, Specialty es la compañía de discos donde grabó sus grandes éxitos. Es una compañía que estaba en California, y entonces, platica también, hay un libro de, varios libros de Ricardito, por supuesto, platica que estaban en el estudio queriendo grabar, este, pero, al, 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 al read, el productor de Ricardito, en Specialty Records, no encontraba todavía la, el sonido que quería sacarle a Ricardito. Y entonces, este, ahí en uno de los descansos, que se pasaban grandes sesiones en el estudio, descansando, Ricardito, que, Ricardito era homosexual. Y Ricardito empieza a cantar una canción de homosexuales, una canción que decía, tú, el frutino, tú, el frutino, es así como que, ni para acá ni para allá, sino todo lo contrario. De todo un poco, ¿no? Entonces, empieza a cantarla, y al read, voltea, y le dice, eso es lo que quiero, vamos a grabar eso. Y se emociona con esa canción, y ya se pone a ensayarla con los músicos y todo, una canción muy sencilla, entre comillas, ¿verdad? Y entonces, tenía, él tenía una secretaria que le gustaba escribir mucho cosas, poesías y todo esto, que se llamaba Dorothy Lavoystre, era la secretaria de la compañía, y entonces, ahí en el estudio manda, manda a llamar a Dorothy, a ver, que venga Dorothy. Y llega Dorothy, y le dice, a ver, oye esto. Y empieza el otro, tú, el frutino, el frutino, el frutino, el frutino, y dice, hazle una entrada, que llame la atención, una entrada de voz, y este, y órale, pero apúrate, porque ya vamos a grabar. Y entonces, Dorothy, se va a su oficina, y hace un corito, un juego de bebop, eso es bebop, lo, ok, ese es un jueguito que hay, y baja y dice, a ver, ya lo tengo. Entonces, unido al Turifruti, con la banda, los cuatro saxofones, la fuerza de Ricardito, hijo, es que ahí se juntaron energías de todos lados, y con el coro que hace Dorothy, pues salió la maravilla que, yo sigo oyendo a Ricardito, mínimo dos veces a la semana, hace 65 años, Piro. Tremendo, mi querido Rafa, claro. Siempre que lo escucho, me sorprende, me emociona. No, sí, es que uno le, a todos esos músicos, uno siempre les descubre cosas nuevas, cada vez que los escucha. Claro, claro. Yo tengo cuarenta y tantos discos de Ricardito, bueno, tengo un disco donde cantas con mariachi, espantoso, pero es Ricardito. Eso nadie lo sabe. Little Richard, o sea, Ricardito, Little Richard con mariachi. Cantando buen viaje con mariachi. Órale, hay que dejar. Dile por ahí a Patti que nos mande el link para compartirlo aquí en el podcast y que puedan escuchar a Ricardito con mariachi. Voy a sacar mi disco y te mando el track. No, 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 yo ahora te quiero preguntar, te quiero preguntar, ya tienes más de ochenta años, hermano, y sigues activo. No. Es admirable. Tú. ¿Quién? Bueno, no, espérate, tampoco me pongo, me subas años. Yo en diciembre cumplo ochenta y uno. Es lo que te digo, ya vas a tener, bueno, naciste en el cuarenta y uno, ¿no? Sí, en diciembre de cuarenta y uno. O sea, hermano, y sigues activo, sigues creativo, nada te puede parar y ahora tienes un nuevo. A ver, espérame, Rafa, yo te conozco, hermano, pero yo creo que la gente te conozca. Yo conozco tu temperamento, tu personalidad, lo agradable que eres, lo creativo que eres, pero yo quiero que la gente te conozca a través de este podcast. Ahora vienes, además, después de tantos años y de seguir luchando, vienes con un nuevo EP y con un nuevo proyecto que se llama Rafa Acosta y sus amaneceres. Así es. Platícanos de eso, por favor. Bueno, déjame decirte. Porque eso para mí es admirable. Ok, déjame decirte. A lo largo de toda mi trayectoria, a partir de aquel legendario Tus Ojos, que fue, bueno, cuando compuse Tus Ojos ya tenía unas seis, siete canciones anteriores que, bueno, eran como intentos. Pero a partir de Tus Ojos, que yo decreté ser músico, sentí que, mira, la parte más, lo que más me gusta de toda la música, de todo esto, son dos cosas. Uno, componer, y dos, estar en el estudio de grabación. Porque siento que ahí es donde me puedo explayar con toda la creatividad que tengo. Y entonces, pues a través de toda mi trayectoria, siempre he compuesto muchas canciones. Tengo una cantidad de canciones, no es por presumir, es más bien porque, ¿qué hago con tantas canciones más? Entonces, pues he hecho varias producciones, no todas han tenido éxito. He hecho música para películas, he hecho temas para programas de televisión, he hecho muchas canciones producidas, dirigidas. A veces toco, tengo un libro que te lo voy a enseñar, que estoy tratando de editar, porque es un libro, pues es un poco mi trayectoria desde aquellos principios en 57, 58. Y entonces, pues ahí platico todos mis principios. Entonces, ahora que conocí a Paty y que iba a cumplir 80 años el año pasado, y pues yo quería hacer algo, aparte de con todas mis canciones, quería hacer algo, pues algo significativo, ¿no? Entonces, empecé a buscar canciones, Paty me ayudó, y entonces le pusimos al disco Rafael Acosta, Rafa Acosta y sus amaneceres. Porque para mí, ver la canción que da título al disco, es una canción que se llama Ver el Amanecer. Para mí, los amaneceres, cara de amanecer, que todos los días es distinto, y todos los días es un espectáculo único en el universo. Muy poca gente, pero muy poca gente, en las mañanas, voltea a ver ese espectáculo que nos regala el cielo todos los días. Y si recibes los rayos de ese amanecer, pues también es una energía que si la sabes apreciar, si la sabes recibir y adaptarte a tu vida, a mí, yo diario empiezo en cero mi día, así, cero. Pero salgo y veo el amanecer, aunque esté nublado, eso no importa. Aunque esté nublado, te llegan las vibraciones de ese amanecer, y pues a mí se me llena la pila, y tengo ya toda la energía para afrontar ese día, con todo lo que hice hasta ayer, más lo poquito que pueda aumentar el día de hoy. Y así todos los días, todos los días. Claro, es el comienzo de un nuevo día, ¿no? El principio de un nuevo día, el amanecer. Cuando escuches la letra de esa canción, eso es. Y todo eso, yo invito a la gente a que lo haga, para que se nos cumpla a diario el deseo y la misión a la que venimos a este planeta, como seres vivos e inteligentes, que la misión es ser felices. Es tan fácil, dices ser feliz, pues yo soy feliz, pero ser felices de ver a esa conciencia. Y bueno, esa canción habla un poquito de eso. Ojalá que tengas la oportunidad de oír la letra. Y eso es. Y entonces, me agarré otras seis canciones. La canción que hicimos de Viva Zapata, pues es un tesoro. Viene en ese EP. Viene en ese disco. Ah, qué bien. Y bueno, pues ese es mi primer EP. Claro, no. Y es que yo creo, a raíz de lo que nos acabas de decir, mi querido Rafa, creo que es un EP donde estás renovado, donde estás volviendo a nacer, donde estás en un nuevo amanecer. Eso es prácticamente el mensaje que siento. Estoy en mi carrera y con mis 81 años de edad, estoy renaciendo. Una maravilla. Es un número. Claro. Hay viejos de 20 y hay jóvenes de 90. La edad está aquí. Y yo conozco muchos chavos, muchas personas que ya tienen 45, 52 años. Y no, pues ya estoy viejo. Qué puta madre. No, no. Hay que llamar por teléfono a Mick Jagger y decirle de qué se trata este desmadre. Sí, háblale. Y aquello está muy arrugado. De acuerdo, pero mira yo. De acuerdo contigo, Rafa. Oye, yo te quería preguntar, tú eres baterista. Sí, claro. Pero además eres compositor. ¿Tocas algún instrumento como el piano, la guitarra para componer? Mira, yo me dio toco todo un poco. Ok. La batería, pues sí le pego y ahí voy, pero no soy que digas, wow, qué baterista. Pero también toco la guitarra porque me gusta componer mis canciones con guitarra. Es lo que te quería preguntar. Yo soy guitarrista. Toco la guitarra. Y por eso es que mis canciones son muy sencillas porque el estilo que viví en carne propia cuando yo empecé a ser compositor, pues era la época del rock que era relativamente música, armónicamente muy sencilla. Sí, claro, pero con mucha actitud, igual que el punk. Y ahora usan, este, hasta le meten chas, pues son muy admirables, pero la música que yo hago es sencilla, como lo dicen los argentinos, sencilla y taché. Sencillito. Ok. Oye, ¿tu primera banda fueron los locos del ritmo o tocaste con alguien antes? Sí. No, no, fueron los locos del ritmo. ¿Y tú los formaste? Sí, claro, claro. Platícanos de esa época, ¿cómo era ese México? ¿Se forman a finales de los 50 o principios de los 60? Sí, no, no, mira, los locos del ritmo graban oficialmente su primer LP en diciembre de 1958. Wow. Me acuerdo muy bien porque era un periodo de vacaciones en las escuelas y diciembre era, como eran las posadas y el año nuevo y los reyes, era la época de vacaciones para todos los chamacos. Y este, se graba este disco y la compañía de discos lo tiene encarcelado, encerrado, guardado en su bodega, lo tiene casualmente nueve meses. ¿Era Orfeón? ¿Orfeón? ¿De casualidad? Orfeón. Maldita Orfeón. Y este, mientras íbamos, sí, pues sí, tenían un disco ahí nueve meses guardado, man. Es increíble. Y mientras íbamos, Toño de la Villa y yo, todos los días a... Recuerde. Íbamos todos los días a la compañía. ¿Quién era Toño de la Villa? Ah, bueno, Toño de la Villa era el cantante del grupo. Sí. Que también es una... Pero tú no piensas cuál habrá sido el propósito de Orfeón de haber hecho eso. ¿Por qué hicieron eso? Porque era muy común en los 60, en los 70, en los 80. Quisieran eso, que te firmaran y no te promovieran, como si te quisieran congelar para que estuvieran ayudando a otro artista. Yo nunca he visto eso. Para mí, la verdad, ser amigo de cabrones de la industria del disco es como ser amigo de cabrones de la policía. Yo los trato de mantener los más alejados de mi vida. Porque son del carajo, güey. Bueno, mira, yo creo que... No los entiendo. Mira, yo creo que Orfeón nos firmó, una, porque el papá de Toño, que era periodista, ha de haber ido a hablar bien de nosotros, y dos, nos firmó porque no nos fuéramos a otra compañía. Sí, exacto. Porque fuéramos el menor interés en nosotros durante nueve meses. Qué cabrones. Y están jugando con la vida de un artista, con la vida de un compositor, con la vida de una banda, con una serie de vidas de seres humanos, por eso te lo digo de verdad, cómo manipularon. A mí me tocó eso también, en otra época, mi querido Rafa, horrible. Sigue, hermano. A mí me tocó, que estaban jugando, aparte con todo lo que dices, estaban jugando con el movimiento musical juvenil más importante que dio del siglo pasado. Yo creo que el rock and roll, aparte de que la música es muy bonita, y muy lo que sea, el rock and roll fue más allá de un nombre, rock and roll, y de una música. El rock and roll por primera vez se volvió la bandera, el estandarte de la gente joven. Porque el rock and roll se volvió un estilo de vida. No nada más comprabas tu disco de Elvis y ya soy rock and rolero. No, era una serie de cosas que te tenías que revelar con lo mismo. Mira, antes de que existiera el rock and roll, los adolescentes de cualquier hogar mexicano o del mundo, tal vez, tenían la alternativa de que a la mamá le gustaba mucho Fran Sinatra, que por cierto es un cantante maravilloso, pero a la hija no tenía opción de tener una música propia y pues también le tenía que gustar Fran Sinatra. Hasta que sale en esa bola de locos, de Ricardito, de Pat Zómino, de Chuck Berry, y empieza a crecer el movimiento, y empiezan los blancos a grabar rock and roll y se empieza a hacer ese movimiento monstruosamente mundial, hasta entonces se dan cuenta que el rock and roll es más allá de unas canciones, porque entonces la gente joven por primera vez tiene un canal para poder decir lo que quieren con las canciones, tienen una opción de rebelarse un poco contra lo establecido de los papás, que yo me acuerdo que a mí de chavito cuando íbamos a una fiesta formal me compraron mi tacuche y una corbata que me sentía yo ridículo, pero pues es que era, no había ropa para gente joven, o sea, si tienes que ir formal tienes tu tarjecito de Liverpool y tu corbatita aquí, y ya, pero hasta que sale el rock and roll por primera vez te dejas el pelo crecer, te haces lo que quieres, y eso es un movimiento de rebelde, de rebelde, de rebelde, de rebelde, de rebeldía, de rebeldía, contra todo lo establecido hasta entonces que eran los papás y los papás de los niños y los papás, y entonces por eso el rock and roll siempre ha seguido vigente y mientras haya gente joven que nazca bajo la sombra de este rock and roll, va a seguir habiendo rock and roll por los siglos de los siglos, dilo, dilo, por los siglos de los siglos, amén, ok, exactamente. yo esto que estás platicando, yo me identifico totalmente porque para mí eso fue lo que pasó con el punk, que mucha gente decía que era una música muy sencilla, muy este, satánica, pero para nada, el punk vino a refrescar el rock and roll y revivió el momento de romper con esos ídolos inalcanzables como David Bowie, Led Zeppelin, Black Sabbath, o sea, bandas que yo admiro, King Crimson, todo el progresivo británico y cuando de pronto salen los ex pistos de Clare, los Ramones, Iggy Pop, Patti Smith, vinieron a refrescar la música y creo que puede haber sido algo similar a lo que pasó en aquella época de finales de los 50, principios de los 60, pero obviamente en un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí, perdona, una pequeña agotación porque sí, yo cuando conocí a Rafa le dije, o sea, cuando me cuenta que irrumpieron, yo le digo, es que tú eres un punk adelantado, pero que él te cuente mejor porque todo lo que aportó musicalmente en Los Locos del Ritmo era que fuera muy alocado y lo contrario a lo acartonado de las orquestas. Ahora déjame platicarte, cuando yo entro a Los Locos del Ritmo, ellos habían ganado, ya ya existía el grupo. El grupo ya existía, tú no lo formaste. No, yo lo, yo lo, yo lo transformé. Ok. Exactamente. Ok. Entonces se van a Nueva York a un concurso que pierden porque tenía un baterista que tenía las patas chuecas y en vez de tocar al derecho tocaba al revés el golpe y no. Está cabrón eso, eh. Está cabrón, o sea, es como, presiéndate con la izquierda, pues no vas a poder, a lo mejor si lo practicas, pero bueno. Entonces regresa el grupo, yo ya los conocía en la prepa 4. Un grupo escolar. Un grupo que tocaba en las escuelas para las fiestas de los compañeros y entonces cuando regresan de Nueva York se desbarata el grupo y como yo ya iba mucho con ellos, yo desde antes, mucho antes de entrar con Los Locos yo empecé a comprar discos americanos, esos que oía en el radio de mi mamá, los empezaba a conseguir con mucha dificultad, pero los empezaba a conseguir y ya tenía mi colección de discos y entonces cuando un día que me llama Álvaro González de un guitarrista que me dice oye Rafa, ¿quieres entrar al grupo? Bueno, pues yo casi me voy por el cable telefónico, llegué, me llegué con mis discos y empecé a ver que tocaban bien gancho, o sea, modestia aparte, yo ya tenía muy clara el golpe del contratiempo, lo que hacía el bajo, lo que, porque ya tenía mis discos y ya tenía unos 50, 70 discos de lo más selecto que conseguí en México, discos importados y tenía muy claro cómo era el rock and roll. Entonces, si tú te fijas un poquito en varios, en algunos grupos de pioneros de rock en México, por ejemplo, el bajo del, los bajistas tocaban ton, 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 y no solo nos acabas de ahí y el guitarrista a la hora del requinto hacía, con dos cuerdas, hacía, tren, 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 y tú oyes los requintos americanos, los guitarristas y ninguno hacía el tren, 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 entonces yo cuando entré a los locos les dije, ¿saben qué? Vamos a oír mis discos y empecé a ponerles canciones de mis discos y le decía al bajista, oye, oye el bajo, no hace, tran, 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 camina el bajo con una escala lo camina y el guitarrista pues hace otra cosa y pues ahí medio les di unas clases sin ser maestro simplemente con la con la angustia y la necesidad de que el grupo sonara distinto y bendito ser Dios se consiguió que el grupo sonara distinto los pioneros del rock and roll del México fueron los los locos del ritmo los rebeldes del rock los tintops y los black jeans esos cuatro grupos los únicos que echaron raíces fueron los rebeldes los tintops y los locos porque los black jeans bueno, eso es un caso para Hitler hermano porque esos güeyes bueno, ni vale la pena hablar de ellos entonces ¿por qué Rafa? ¿por qué? ¿por qué? pues porque fue un grupo para mí musicalmente muy mediocre pero pues como ya hay cuates míos mejor no lo digo para que no no se enoje oye y los tintops con Enrique Guzmán ¿no? sí bueno, para mí lo más valioso de los tintops eran dos cosas Enrique Guzmán y la compañía de discos los músicos Armando Martínez el baterista el requinto ay Chucho Martínez híjole y el pianista Sergio Martel que en paz descanse eran nefastos oye hermano no porque nosotros fuéramos muy chingones en el mundo del rock and roll en el mundo del rock and roll dicen que cuando Enrique Guzmán vio a los locos del ritmo fue cuando se le ocurrió formar a los tintops claro déjame decirte que los locos cuando ensayábamos los días de ensayo ensayábamos doce horas como debe de ser como debe de ser yo no me paraba de la batería acababa de ensayar una canción le mandaba una mordida a mi torta un buche de Coca-Cola y la que sigue y así ensayábamos dos o tres días a la semana de doce horas cada día y pues bueno el que no aprende a tocar con esos horarios claro está negado y es la manera de realmente consolidar y hacer que una banda suene cabrón el ensayo es la base los locos nunca fuimos este super dotados ni ni maestros pero éramos necios como la fregada teníamos una seguridad en el escenario que el güey que nos pararan enfrente lo hacíamos papilla un día Polanca se nos puso al brinco y las cuatro primeras canciones que cantó Polanca todo el público chiflándole en el auditorio nacional gritando locos 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 y llega Polanca a cantar sus baladitas y no le dejaron cantar las cuatro primeras canciones y gritaban locos locos y fue la venganza porque cuando ensayamos ese día que debutó Polanca nosotros éramos uno de los grupos que iba a tocar y era pues como éramos el menos peor de los grupos pues nos pusieron a tocar antes de Polanca claro de abridores si nos este nos dieron nuestro horario que estábamos en nuestro horario y y de pronto llegan los músicos de Polanca y el representante a media canción que estábamos ensayando nosotros ni siquiera se esperó el güey a ver a ver y empezó a desconectar amplificadores falta de respeto a ver ahí viene ya Polanca ensayar a ver quítense oiga pero todavía estamos en nuestro horario no no por lo siento ahí viene Polanca y nos corrieron del escenario a media canción que mala onda pues nos nos sentimos ofendidos que año fue eso Rafa que año fue eso que año en 59 órale creo que la primera vez que vino Polanca 59 ya tenía sus éxitos pero nosotros también ya teníamos nuestros éxitos entonces nos fuimos al camerino y bueno ya llegó Polanca ensayó y entonces en la noche como tocábamos antes de él dijimos vamos a salir a tocar las cinco canciones más fuertes que tenemos y punto y salimos y tocamos pólvora chica alborotada aviéntese todos yo no soy un rebelde y tus ojos y nos metemos al camerino la gente otra antes el auditorio tenía 15 mil butacas el antiguo lo recuerdo la parte de arriba no sé y entonces todo el público empieza a gritar locos locos el locutor de la función era un locutor muy famoso de Radio Éxitos que se llamaba Jaime Ortiz Pino y entonces llega bueno eso fue la actuación de los locos y vamos ahora sí a calmarnos vamos a recibir a nuestro ídolo de esta noche y la gente no lo dejaba hablar toda la gente estaba gritando locos locos entonces Polanka venía con una orquestota de treinta y tantos músicos entonces cuando usted es Polanka y empieza a tocar la orquesta y sale Polanka el chaparrito y toda la gente empieza a cantar hello John Lovers hay sus canciones y no lo dejan cantar el público y toda la gente gritando locos locos las cuatro primeras canciones en la segunda que no dejaban ni hablar al locutor se mete el locutor y nos dice oigan muchachos oigan al público salgan a cantar no pues ya nosotros ya cumplimos y el señor nos cortó nuestra canción en el ensayo pues que salga él a lo mejor a lo mejor esa noche se podría haber formado un proyecto que se llamara Polanka y los locos del ritmo pues algo así y entonces bueno te quiero decir que después de la cuarta canción ya el público entendió que ya no había más locos y empezaron a bajarle y ya al rato Polanka los conquistó porque tenía unas canciones padrísimas pero pues fue la venganza del Cheyenne que no nos dejaste ensayar pues órale que te chiflen cuatro canciones Rafa perdón si anda por ahí no hombre no pasa nada estamos aquí públicamente divirtiéndonos platicando contigo una leyenda hermano leyenda viva que Dios te guarde que tengas mucha salud mi querido Rafa gracias hermano te quiero hacer una pregunta que realmente quiero que la analices y nos la contestes ¿cuál fue la diferencia entre los locos del ritmo entre los locos y Mr. Loco? bueno tres conceptos distintos los locos del ritmo pues bueno fue lo que grabamos con el inolvidable Toño de la Villa el cantante y luego tuvimos otro cantante y bueno pues decayó el grupo después decae un poco la popularidad del grupo momentáneamente entonces sale un movimiento en que todos los grupos se ponen de moda que graben en inglés entonces bueno yo siempre admiré y sigo admirando a don Emiliano Zapata por bueno pues es obvio por lo que se le admira y se le seguirá admirando entonces se me ocurrió hacer una canción dedicada a él pero como lo que estaba de moda era hacer canciones en inglés le hice la letra en inglés y la grabamos y si tuvo un un éxito muy mediocre en la que salió en 1971 y bueno no pasó nada entonces como no pasó nada con ese proyecto en 73 agarré un poquito porque Viva Zapata tiene unas trompetas de María hacia el principio entonces me recargué más para 1973 y fue un otro grupo que yo formé absolutamente yo solo en donde quise meter más riqueza del folclor latinoamericano me di cuenta que tiene una riqueza el folclor totalmente sin final y entonces bueno ya hice canciones con más esa tendencia de mezclar folclor y rock and roll en 73 sacamos un disco no pasa nada así muy escépticos todos en México y entonces en 75 tenemos la oportunidad de mandar ese disco a Japón conseguimos un un contacto con con un festival que era el festival más importante del mundo en esa época que se llamaba World Popular Song Festival of Yamaha en Tokio Japón en el Budokan ok donde también donde también ustedes ganaron ah no pues entonces mandamos una cinta oyen la mezcla que hacemos de rock y folclor nos aceptan vamos a Japón y como como buenos japoneses ganas o pierdes no hay segundo lugar tercer lugar empate ahí o ganas o pierdes y entonces fuimos con la gran fortuna de que ganamos el Grand Prix de ese festival contra 35 contrincantes que teníamos entre los cuales se contaban Elton John estaba André Pop estaba Billy Conti el de la música de Rocky Bill Conti claro y que rola fue esa Rafa como se llama la rola con la que triunfaron en Japón que se llama Lucky Man Lucky Man pero no es un cover de Emerson Lake and Palmer no no teníamos que ir con una canción original creo que si no me equivoco Rafa sácame de dudas también este cuate el que hizo Los Atlantes de Tula no el que hizo Los Atlantes de Tula se llama Omar Jaso Omar Jaso Omar Jaso también fue a un festival en Japón y ganó ¿no? no él fue con Mr. Loco y ganamos pero el que ganó fue Mr. Loco no ok y no iba Yeyo en la batería no Omar Jaso toca los teclados pero él agarró el contacto que si la batería pero la batería no ya ibas tú en la batería ya estoy entendiendo todo después Omar Jaso agarró el contacto y regresó a Japón si pero regresó con un grupo de él y es muy talentoso pero cuando regresó al mismo festival no ganó él ganó cuando fue con nosotros como teclarista de Mr. Loco yo era el baterista y entonces fue cuando ganamos gran músico Omar Jaso si extraordinario músico como me vino a la mente oye Rafa que buen logro eso si y bueno quiero decirte que hicimos una gira por todo Japón desde Fukuoka que es la parte norte donde hay nieve hasta Sapporo que cuando cuando hay luna llena te paras en la playa de Sapporo y ves al fondo las luces de China es un espectáculo madres indescripibles no tienes que ver para para ver que majestuosidad y entonces regresamos hicimos una gira y entonces cometimos Mr. Loco cometió el error más grande que cometió en toda su carrera que fue regresar a México creyendo que el éxito de Japón se iba a repetir en México así nos ha pasado a muchos en Jauja a muchos a todos güey y entonces me acuerdo que cuando nos fuimos fuimos al programa de Raúl Velasco que se llamaba siempre en domingo claro y fuimos porque a representar a México en ese festival y entonces nos dice Raúl Velasco yo lo tengo grabado en un cassette en esa época eran los cassettes güey dice ah pues felicidades muchachos le dijimos contra quien íbamos se ha de haber dicho Raúl no pues estos güeyes van y regresan rápido este y nos dice felicidades si ganan el festival háblenme y voy por ustedes al aeropuerto con las cámaras oye Raúl muchas gracias minister Loco prácticamente era desconocido en esa época en México y nos vamos a representar México a Japón ganamos el festival ese día en la noche yo le hablo por teléfono al programa llorando porque no podía contenerme le digo Raúl ganamos ganamos el festival ni me acuerdo que le dije y nos dice ah pues felicidades cuando vengan avísenme y voy por ustedes al aeropuerto segunda vez que nos lo dice el güey en público y ya parte del premio es que te vuelves el disco más popular en Japón en dos semanas o menos no Japón es un monstruo en comunicaciones y te estoy hablando de 1975 hace no sé cuántos años y entonces este nos vamos a la gira bueno maravillosa fíjate yo era el baterista del grupo bueno íbamos con una orquesta yo tenía para la batería nada más tenía seis équeres yo llegaba me sentaba en el banquito jalaba el micro y siempre me daba aquí nunca me dio aquí o acá no no Japón no es otro país es otro planeta logística orden excelencia cuando volvieron ah este bueno regresamos tiempo después pero pues ya con la capa así ya medio medio arrugada porque cuando regresamos a México pues fueron 14 horas de avión yo me acuerdo que ese día vimos cuatro veces el amanecer porque el avión iba en el horizonte y alcanzaba la noche y llegaba el sol cuatro veces vi amanecer ese día y entonces llegamos a México después de 14 horas pues a ahora iba a ser Raúl Velasco esperando y acá y pasamos a otra salita entonces al rato pasamos con las maletas no pues aquí ha de estar aquí en la banqueta con todas las cámaras y al rato ya estamos en la banqueta esperando unos taxis para irnos a nuestras casas y Raúl Velasco nunca llegó por nosotros claro bueno ni siquiera nos mandó oiga muchachos discúlpenme ni después ni nada se le olvidó que bárbaro el primer sape que nos dieron en nuestro hermoso país así es sí tremendo una pregunta querido ¿quién compuso Lucky Man? esa canción tan importante mira Lucky Man la compuso el bajista del grupo Jorge Castil pero le faltaba una parte al final que fuera la parte en que reventara la canción y cuando estábamos ahí en el piano Javier Jorge y yo me dijeron a ver a ver ponle un final para que reviente y entonces la parte última de la canción es mía pero realmente yo nada más le puse el final pero al final el camino es coautoría tuyo pero hay coautoría tuya entonces ahí como que nos está cayendo bien en el 20 también tuviste un estudio ¿no? tuviste un estudio de grabación muy cerca de Televisa Mister Loco ay súbele a ver perdón es que no es que también le comentaba yo que Mister Loco tiene muchas bueno varias más que sí son de él y que estamos poniendo ahorita pero a ver le pregunto sobre un estudio que tenías sí estaba el estudio de Mister Loco por allá por Televisa ¿no mi querido Rafa? por San Jerónimo en San Jerónimo estaba lo que pasa es que mira para armar un grupo con esas características necesitábamos tener un estudio propio pues si nos metemos a alquilar un estudio entonces teníamos nuestro propio laboratorio y fue donde se fue gestando toda la música Mister Loco una gran mayoría una gran mayoría de las canciones son mías y la otra era de Jorge del bajista ¿era tu socio? ¿era tu socio en el estudio? sí éramos socios éramos dueños Javier, Jorge y yo y entonces este ahora que ya nos separamos y todo esto pues yo estoy rescatando mis canciones para grabarlas con este nuevo proyecto de Rafa Costa y sus amaneceres y respetando mucho la sonoridad que tenía Mister Loco porque esa también fue creación mía el mezclar folcloristas y rocanroleros pues no fue fácil los folcloristas estaban muy cerrados musicalmente y al principio como que no les caía el 20 de mezclar un bajo eléctrico y una batería con un charango y unas quenas y unas tarcas y unas zampoñas pero poco a poco fueron entendiendo fueron oyendo eso es lo chingón es que eso es lo que cambia cuando fuimos a Japón genial pues no les cuando fuimos a Japón y ganamos pues no les no creían lo que estaba pasando bueno ninguno de todos creíamos lo que estaba pasando haciendo cola para felicitarme el tonjón es así como que 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 onda güey o sea claro maravilloso maravilloso que 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 cosa y que increíble que en la historia del rock mexicano la gente no sepa esto que viene de tantos años antes no estos y nadie nadie sabe lo de Mr. Loco nadie sabe o sea Mr. Loco cuando llegó a México lo enterraron abajo de las piedras y ahí se quedó dile quién lo redescubrió hace poco para una película bueno hace 2006 en 2006 un 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 productor americano que se llama Beck que yo no bueno oía sus discos Beck Hansen ese güey este no sé qué pasa que hay una película que está haciendo la Paramount Pictures que se llama Nacho Libre claro claro a mí me dio tanto gusto güey cuando vi tus créditos ahí y claro le encargan a él que 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 busque la música para la película y yo hablé con Beck alguna vez por teléfono y me dijo que él fue al este de Los Ángeles donde están los chicanos y los Richie Valens y los lobos toda la perrada y que se metió a una tienda de cosas viejas antiguas y que ahí buscando ahí baboseando veo una caja de cartón con acetatos que los empezó a a buscar y de repente le llama la atención un acetato en que había tres güeyes en la portada vestidos de blanco y se llamaba Mister Loco 1 le llamó la atención y compró ese disco en un dólar y de ahí y de ahí metieron el tema con la película esta de Jack Black donde sale Jack Black y claro por supuesto Jack Black un importante personaje en todo esto y este Nacho Libre buenísimo Nacho Libre claro y entonces ahí metieron dos canciones del bajista y dos canciones mías y pues a partir de ahí tuvo relevancia una segunda oportunidad internacional el grupo Mister Loco pero así que hayamos recibido algún apoyo en nuestro en nuestro país en nuestro mexicano país cero menos cero más bien oye Rafa y el tema principal de Mister Loco es tuyo o es tuyo con tu colega que estaba en esa época contigo bueno el tema el tema que le dan hay un tema principal en la película bueno es Mister Loco hey Mister Loco poco loco ese tema es mío y a la mitad entra una arpa jarocha que te quiero decir que a todo dar y bueno el tema que escogieron como tema de la película fue la película el tema de Jorge que se llama Religious Man eso porque si la película habla de religioso entonces pero pues ahí también yo voy embarrado con el finalito de la canción claro que yo no pedí mi crédito porque bueno pues yo nada me le puse casi la cereza del final a la canción que hizo Jorge y como me gusta ser muy protagónico pues le dejé toda la fama a él y también yo me siento partícipe cuando le dije a Juan Pablo mi hijo que le digo es Rafa Costa hijo de los locos del ritmo y mi hijo tiene 28 años entonces le dije pero es uno de los compositores del tema principal de Nacho Libre ay papá no mames porque pues si de verdad que muchas generaciones te conocieron a raíz de eso oye hermano tú no paras eres un ser humano muy sociable sumamente amable inteligente talentoso con un hermano como tú pues que nada más he recibido cosas buenas cosas positivas tu cooperación en el disco para mí fue muy importante que no se haga tenemos que recalcar que Piro sale en una canción de este nuevo EP que no se haga el modesto y además también salió Shenka que te lo presenté ese día cierto estamos hablando de hace años de esto tiene como unos 5 años fue en el 2018 estábamos nosotros en una promoción en el Turibus grabamos el video de déjala tranquila del 40 aniversario y tú llegaste de una manera bien humilde a platicar con nosotros y pues ya sabes que se te quiere se te respete y te dimos un espacio y pasamos un rato muy agradable y te presenté a Shenka si te acuerdas pero bueno yo quiero que me platiques de los cacomixles hijo porque además ahora estás con Rubén Albarrán y no sé quién más echando desmadre yo siempre he hecho cosas toda la vida y entonces en enero de este año bueno yo a Rubén lo conocí cuando hicimos el disco de Viva Zapata que es uno de los participantes ahí ok y a partir de ahí pues hicimos una amistad ligera él me invitó me invitó algunas veces al auditorio a ver al Café Tacuba y a mí me impresionaba me acordaba de aquella función de locos locos de unos años atrás y entonces pues nos hicimos amigos pero así muy ligeros y entonces en enero me habla Rubén me dice oye Rafa te hablé porque quiero que hagamos un disco un grupo de rock and roll viejito y le dije a Rubén oye acabas de poner el dedo en la llaga pues es lo mío márcale y ahí estoy y entonces nos juntamos a comer empezamos a yo llevé unos discos viejos y poco a poco se fue creando esto y a partir de enero febrero ya presentó tu libro empezamos ya medio a darle ya más forma a ese proyecto y luego yo saqué un libro y yo le dije a Rubén oye Rubén presenta mi libro como él es una personalidad indiscutible pues me hizo el favor de presentar mi libro y pues ahí nos hicimos más cuates y bueno pues ya casi casi tomamos de la misma botella él y yo ¿no? entonces pues ya nos hicimos cuates y bueno finalmente todo esto nos arrastró a grabar un disco que acabamos de grabar las cuatro primeras canciones que por cierto una de las cuatro canciones es una versión que hizo muy muy a su estilo de tus ojos el disco ya está por salir y seguramente va a llamar la atención esa versión de él porque cuando tú la vas a oír ¿para qué te hablo yo de? no me gusta hablar mucho de las cosas hasta que no se realicen o sea que vas a estar podríamos pensar que Rafa Acosta y sus amaneceres junto con los cacomíxtles son dos proyectos que estarás manejando más o menos al mismo tiempo estarás ahí campechaneando qué maravilla qué maravilla hermano tus 81 años pues sí son dos proyectos muy importantes para mí que por un lado pues es mi trayectoria de 65 años de músico así nomás y por el otro lado es juntarme con los tesos del Rubén y hacer un grupo que que seguramente va a llamar la atención también ¿no? qué suave Rafa es mi eterna lucha mi eterno nuevo amanecer que todos los días lo alimento volteando a ver la salida del sol y te invito a que lo hagas invita a tu auditorio porque mira yo cuando cuando volteo a ver el cielo en las mañanas y me lleno de esa energía de verdad que me llena y así como para échenme a Superman y pues no a lo mejor no le gano pero si le doy esos buenos fregadazos al güey eso sí no se los va a llevar ¿no? y diario es lo mismo diario es el volver a renacer volver a amanecer volver a a tratar de ser felices cada día cada día ¿no? qué buena muy bien que tenemos Rafa Costa para un buen rato primero Dios estén al pendiente totalmente nada más que estén al pendiente de la presentación en vivo eso ya ya nos mandan ustedes el post de la promoción y estaremos apoyando por supuesto es un honor muchas gracias querido Rafa hermano ¿cómo ves el panorama actual del rock en México y del rock en Latinoamérica? pues mira en general tristemente yo lo sigo viendo igual de oprimido que siempre y a veces más a veces menos pero decir rock and roll en México es sinónimo para las autoridades para la gente adulta es sinónimo de violencia de cosas que no que no lo son realmente ¿no? simplemente el rock and roll quiere darle su espacio a la gente joven que tenga sus propias su propio mundo sus propias formas de seres de comportarse de vestirse de presentarse al mundo ¿no? sin tener las influencias de los papás que siempre la tuvimos y pues el rock and roll va a seguir habiendo rock and roll va a seguir estando oprimido porque pues somos tercer mundo y la mentalidad no se acaba de abrir completamente como en los países primer mundistas que lejos de que tienen el terreno abierto tienen apoyos del gobierno del público apoyos económicos y pues es primer mundo yo creo yo ahí sí creo Rafa que sí se han abierto muchas puertas yo creo que ha cambiado mucho yo más que nada te preguntaba sobre el rock mexicano a nivel creativo yo creo que tenemos festivales y espacios donde la música de los jóvenes se expresa de una manera muy diferente a la década de los 70 de los 80 gracias a Dios ha habido más apertura ha habido menos dictadura en ese aspecto yo más que nada mi pregunta era ¿cómo tú ves el rock and roll a nivel creativo? ¿hay alguna banda joven que te guste así como estás colaborando con Café Tacuba? que obviamente Café Tacuba es una banda joven para ti pero ¿cómo ves el panorama general? porque el reggaetón nos invadió y han habido muchas cosas desde el rap hasta eso que yo no tengo nada en contra de nada de eso es una expresión de música al final y todo es rescatable pero ¿tú cómo ves el movimiento de rock mexicano latinoamericano? poco a poco y a sombrerazos y como sea pero se va abriendo se va abriendo espacio va ganando terreno y pues seguramente ahorita la gente joven que hace rock o rock and roll o como se llame tienen mucho más libertad que cuando nosotros ¿no? este yo me acuerdo que las letras nos las censuraban muy fácilmente y éramos este objeto todavía de opresión por parte de los adultos pues ahora como ya se demostró que el rock va a seguir existiendo mientras exista la gente joven pues como que ya han aceptado y hay estaciones que tocan rock nada más hay lugares que nada más se escucha rock y poco a poco se va abriendo todo esto y obviamente que lleva un avance no tan acelerado como quisiéramos o como quisiera la gente joven pero de alguna manera se va abriendo camino poco a poco ¿no? seguimos adelante claro claro cada año es mejor cada año es más positivo para nuestro rock hermano siempre nos gusta cerrar estas charlas con un disco que escogió nuestro invitado tú escogiste un disco de antaño yo llevaba años de no escuchar a Fats Domino que lo admiro muchísimo lo recuerdo durante mi niñez con la rola de Blueberry Hill y tú escogiste Fats Domino Swings un disco clásico que tiene una serie de recopilaciones de varias canciones de sus discos y subtitulado se llamaba 12 millones de discos porque había vendido una cantidad impresionante en aquel momento pero sobre todo Pati me dijo que hay una canción que te vuela la cabeza que se llama I'm walking bueno platícanos de Fats Domino como llegó a tu vida y como I'm walking te gustó porque realmente Fats Domino es admirable es igual que Little Richard igual que cualquiera de esos pianistas de color tremendos que trajeron tanta riqueza la música de aquellos años claro sí bueno para empezar el rock and roll tiene una raíz absolutamente en los negros totalmente claro yo creo que los blancos no pudieron haber compuesto el rock and roll si no hubieran tenido la influencia y la escuela de los negros es obvio ¿no? por supuesto pero déjame decirte el rock and roll de alguna manera mira cuando salen los esclavos de la esclavitud exactamente que el único que hacían era los plantíos y cuando ya salían a dormir cantaban sus lamentos porque en África eran libres pero cuando se los llevan a Estados Unidos son esclavos entonces empieza a haber una transformación en ese blues al rato empiezan a meterle algunos instrumentos de percusión todo esto y se va modificando va cambiando hasta el momento Fats Domino para mí es el el representante más claro que existe entre el blues y el rock and roll porque si tú oyes Unwoken es un rock and roll pero todavía no existía ni siquiera la palabra rock and roll pero bueno ya tiene una energía y ya cuando llega cuando cuando saca los primeros discos de Ricardito ese que te platiqué de Agua Babelula y eso pues ya el Ricardito para mí llena todas las expectativas que tenía de escuchar el rock and roll en toda su magnitud en toda su fuerza en toda su grandeza y por eso es que yo sigo escuchando cada semana no dejo mi dosis de Fats Domino de Ricardito y de otra bola de güeyes que me alimentan ¿no? me alimentan y bueno pues seguiré así por los siglos de los siglos amén genial mi rapa es que ahora si lo dijiste la música es alimento y este disco además trae Blueberry Hill y trae ah bueno es un disco Ain't Ain't That A Shame Ain't That A Shame entre Fats Domino y Ricardito Olero Rich bueno para ti mira los dos casualmente los dos grupos tienen la misma dotación musical que son cuatro saxofones bajo batería y piano y el cantante que casualmente es el pianista son muy similares pero en su estilo Fats Domino es más rhythm and blues y Ricardito es totalmente rock and roll o sea es que quien oye a Ricardito no puede negar la energía que te digo que a mí me llena la pila fíjate yo tenía un programa de radio en que decía señor, señora si usted amanece con flojera y la almohada pesa mucho y las cobijas le voy a dar una fórmula mágica para que se levante así tres cucharadas de rock and roll en ayunas y listo y yo lo decía en tono de broma pero a mí eso me funcionaba yo hasta la fecha cuando despierto así que que siempre le gano al despertador por cierto yo me oigo una canción de Ricardito una de Fats Domino una de Joe Lins de bueno de los tengo 12 mil discos en mi casa 12 mil oye hermano y por qué lo hicimos tenemos que hacer otro podcast desde tu casa y hacer un análisis de tu colección 12 mil vinilos güey déjame platicarte güey déjame platicarte güey oye y entonces yo decía eso en tono de broma pero yo lo aplicaba en mi vida y oía te digo tres canciones o una o dos y eso y ver al cielo el amanecer puta pues estoy listo para que me echen como te dije a Superman y a ver cómo nos toca güey ¿me entiendes? entonces a mí me hace una química muy especial esa música me hace una química muy especial ver un amanecer y eso he querido compartirlo en el programa que tuve que por cierto era el programa con el writing número uno y este y ahora con esa canción de ver el amanecer para que la oiga la gente y agarre adopte la buena costumbre de volver a ver diario el amanecer que es una fuente de energía de vida que nos puede permitir ser felices eso es todo que positivo Rafa que Dios te bendiga mi hermano que sigas adelante con toda tu creatividad y ya sabes que siempre estamos together a la distancia despídete por favor mi querido Rafael Acosta como se te pegue la gana como se te pegue la gana bueno rápidamente me quiero despedir de ti quiero agradecerte esta oportunidad que ha sido maravilloso este programa de las entrevistas que he hecho creo que es la mejor y no es por darte el cebollazo sino porque estoy hablando las otras entrevistas han sido con locutores o con no esta la hice con un músico y hablar con un músico de música es otro cuete por no decir más gancho entonces bueno yo te agradezco mucho la oportunidad y a tu público le agradezco mucho que hayan estado con la paciencia para escuchar este programa ojalá que les guste lo que Piro musicalmente les va a presentar de mi producción y quiero pedirle un favor a todos y a cada uno de tus oyentes por favor por favor no dejen que el rock and roll ni Rafa Costa y sus amaneceres salgan de su corazón nunca Rafael Acosta Rafa Acosta hasta siempre gracias Piro y como esta la banda que bonito querido que bonito hermano y suscríbete 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 y suscríbete